Ok, ya tenemos nuestros archivos Excel en un solo archivo, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer es poder configurar este libro, concretamente esta tabla, porque se ha convertido en una tabla, diseño de tabla, ¿ok? Vamos a considerar algunos campos, vamos a agregar algunas columnas, vamos a quitar algunas columnas en base a nuestro diseño que ya tenemos previamente en Power BI, ¿ok? Por ejemplo, esto de acá son las fechas, y nosotros ya tenemos un campo llamado fecha aquí, ¿verdad? Vamos a eliminar esta columna de acá, no la necesitamos, clic derecho, eliminar, también vamos a eliminar esta columna de acá, duración, si bien es cierto que sí lo vamos a utilizar en nuestro diseño de Power BI, pero lo vamos a hacer directamente desde Power Query, ¿ok? Vamos a hacer los cálculos en Power Query con la columna hora de inicio y hora de salida. Este de acá no nos está ayudando para nuestro dashboard, así que lo vamos a quitar, eliminamos, y ya. Al final nos está quedando esto de acá. Bien, lo siguiente que vamos a hacer ahora es poder ordenar nuestra tabla en base a la columna llamada fecha. Vamos a ordenar esta columna de manera ascendente. Hacemos clic en este botón de filtro y ordenar del más antiguo al más reciente, ¿vale? Clicamos ahí, y ya. Ahora sí, fíjate, tenemos 28 de enero, 4 de febrero, y así va bajando, ¿ok? Recordemos que cada grupo de fecha corresponde a un libro de Excel. Muy bien, vamos a regresar aquí a nuestro dashboard, y ya tenemos la fecha. Ahora, en cuanto a lo que es asistencia, también ya lo tenemos. Esto de acá se calcula en base a estas dos columnas, ¿ok? Ahora la que se unió y ahora la que salió, ¿vale? En base a eso ya lo iremos viendo más adelante. Vamos viendo qué más necesitamos aquí para nuestro dashboard, ¿ok? Quiero hacer una aclaración en este punto, que esta dashboard no es un estándar, ¿ya? No lo vayas a tomar como una plantilla. Esto es meramente educativo, didáctico, para que veas el potencial que tiene Power BI de transformar estos datos en formato tabla, ¿ya? Que pueden parecer agobiantes, en algo dinámico y elegante, y a la vez intuitivo, ¿verdad? Cuando yo presiono a un estudiante, pues puedo ver de manera gráfica toda su información. Entonces, solamente con esos fines se ha considerado asistencia, participaciones, actividades de atención o trabajos, ¿vale? Bien, entonces, si en nuestro dashboard aparece estos campos, en nuestra fuente de datos también tiene que estar estos campos. En cuanto a fecha, no hay problema. En cuanto a la asistencia, también ya tenemos ese campo. En cuanto al estudiante, también tenemos esos campos, ¿verdad? Lo que no tenemos actualmente es, lo voy a colocar de otro color, participaciones, ¿vale? Voy a colocar lo mejor de amarillo, y trabajos o actividades de atención. Esos dos todavía no lo tenemos en nuestro archivo Excel, así que vamos a tener que de alguna manera agregar esas columnas a nuestra tabla, ¿vale? Vayamos primero con participaciones, fijémonos cómo está estructurado. Tenemos un puntaje mínimo y tenemos un puntaje máximo. Este puntaje máximo no es absoluto, sino que es la sumatoria total de todas las participaciones en una sesión, ¿vale? Y esto de acá representa el puntaje obtenido por cada estudiante. Supongamos que en una sesión hubo tres participaciones. Entonces, el estudiante Ana María, si participó una sola vez, esta barra de acá no se va a completar. Llegará, pues, más o menos hasta aquí, ¿verdad? Y acá aparecerá uno, uno de tres, de esa manera, uno de tres, ¿vale? Y así para cada estudiante. Entonces, vamos a diseñar eso de ahí en nuestro archivo. Vamos a agregar una nueva columna, ¿ok? Vamos a colocar aquí participaciones. Presionamos Enter. Y como es una tabla, y he escrito al costado de la tabla, pues Excel entiende que es una nueva columna que yo quiero añadir a mi tabla actual.